Después vamos a recorrer en este lugar concretamente, pero queremos nosotros. De este espacio, o sea, de esta zona concretamente, después vamos a ir a ver quién es un barrio que se está. Merece la pena. Y ahí después vamos a ir a la zona de Artafta, nuestro barrio, nuestro barrio de Joas, que he estado principalmente por un camp, para todos los sitios. Venga, vamos a ir al barrio de Cajos, en la puerta de Cajos, la puerta de Cajos, la puerta de Cajos, por el lado de Cajos. ¿Qué es lo que la gente la conoce? ¿Qué te voy a decir? La literaria Uriba y su madre igual la conoce porque tiene un espacio de YouTube muy sugerente, de que es una plataforma del 152. ¿Por qué lo conocía? ¿Eh? Porque a mi corte ya le grabamos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos de la Luna? Eh... Marta, para hacer tanto, a ver si lo podemos mostrar. ¿Vale? ¿Vale? ¿De ahí vamos a ir a... ... 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 ... es una nueva sede que tiene abierta ahí el ayuntamiento. Ya, pero no es la sede del habitante que tiene el AMIACO. Era... Era la entrada al palacio Artaza, donde vivían los guardeses. Hace un montón de años ha estado abandonada. Sí, donde está el soplador de vidrio Se ha estado durante un montón de años Y ahora se ha Es la casa que se ha Pero ahora mismo dispone De oficiales de descentralización del ayuntamiento Para esa zona del municipio Y luego aparte tiene muchos servicios Por ejemplo un choco para los vecinos Aquí me has dicho, ¿no? Sí